Durante esta pandemia, de esta localidad, yo he recibido reclamos permanentes por aquella gente que está viviendo o que se ha venido a quedar acá por el motivo que sea, que quiere seguir trabajando con internet, haciendo teletrabajo u otras actividades, y sobre todo con los chicos. El sistema educativo hoy por hoy es vía virtual, y bueno, es una necesidad de tener esa conexión con los docentes que es imprescindible para poder seguir el ritmo educativo. Bueno, pareciera, ¿no? A veces que queda fuera corrido de eje, pero hasta para una cuestión mínima de una transacción comercial, de un pago, hoy la telefonía a internet es fundamental. Totalmente, totalmente, y ahora está bien, el medio se va aflojando, se han adecuado algunos otros medios, pero recurrir al banco electrónico era imprescindible para aquellos que querían tener alguna actividad o hacer alguna transacción. o sea, hoy se han popularizado las ventas virtuales de una manera que por un lado está bien, pero por el otro seguramente debe haber una gran evasión impositiva. Pero bueno, son las anécdotas de la pandemia. Bueno, y le genera mucha... Entiendo que el anuncio de este acuerdo va a generar mucha expectativa, así que habrá que trabajar rápido. ¿Qué faltaría para poder arrancar, digamos? ¿Tiene como lugar el Consejo Liberante? ¿Qué pasa? Sí, esperemos que eso lo haga rápidamente. Y bueno, y después todo quedará en manos de la señora Idesiano. Yo me alegro mucho que ella haya sido seleccionada para esta actividad. Creo que en algún punto hay una cuestión de mucha gente local de muchos años que es el valor de la palabra, que muchas veces tiene mucho más peso lo que se compromete en la charla o en el compromiso de la palabra que más allá de lo firmado, que es casi una anécdota o una cuestión formal, pero que esto de decir, empeño mi palabra, en que voy a cumplir, está vigente. Totalmente. O sea, la formalidad es necesaria, no cabe duda. Pero más allá de las formalidades, es saber la trayectoria de la persona con la que uno firma y ver cómo se ha desenvuelto en la vida. Y bueno, eso es algo valioso. Rescatar, respaldar y reafirmar, ¿no es cierto?, las raíces con la gente de la zona, ¿no? Que entre la gente de la zona podemos resolver muchos problemas estructurales y que realmente está la capacidad técnica y el respaldo económico para poder llevarlo adelante. Tal cual. Y además que es gente de una localidad, como es Mar de Ajó, que a su vez está íntimamente relacionada y vinculada a Pavón. Porque existe una... casi como si fueran... son familia. Pavón y Mar de Ajó son familia, eso no cabe duda. Porque Pavón es un desprendimiento o un rebalse de Mar de Ajó. Y muchos que son oriundos o originarios de Mar de Ajó, hoy han elegido Pavón para vivir. Más allá de Pavón y Mar de Ajó, la valle y la costa están... Así como están unidos por lazos históricos, están unidos en su desarrollo común. Yo siempre he hablado, lamentando la división del partido. Pero bueno, ahora hay que vivir con eso y seguir para adelante y desarrollarse más allá de los traumas del pasado. Bueno, esto de crisis es oportunidad, ¿cree que esta crisis realmente sembrará bases tanto para Pavón, para la valle, para la gente local, para poder tener un horizonte nuevo? Sí, sin duda alguna. Es que no solo para la costa y la valle. Yo creo que para el mundo, para la Argentina y el mundo, después de esto vamos a vivir otra vida. Es un capítulo pareciera que se cierra y que a partir de la... En la pospandemia se abre un capítulo nuevo. Que bueno, todo nos trae y sobre todo nos trae muchas incertidumbres. Pero tenemos que escribir nosotros, es una certeza. Sí, vamos a ser los protagonistas principales. Gracias.